Iban a cuarentena Sois unos racistas Espero no pase nada malos Faltó Pendejo Están las medidas, tarado No es chip Y alcohol, alcohol, no, no Yo nunca, nunca he tenido una polémica en TikTok Y que se sepa aquí Hey, hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dominique, mejor conocida como Domelipa Hoy les traigo un nuevo video Que la verdad es que este es un vlog La verdad es que lo acabo de planear Porque no tenemos nada que hacer Y nos corrieron literal de mi cuarto Porque van a remodelarlo Entonces hace como ¿Cuántos días? ¿Cinco días? ¿Cinco días? Hace como cinco días compré una alberca desesperadamente Y estaba lloviendo, entonces no pude ponerla Entonces ahorita es un muy buen día Hoy es un buen día A elaborar y trabajar y ser personas comprometidas con el medio ambiente Para mejorar nuestra salud Vean, lo vamos a poner ahí porque es el único lugar donde da mucho sol En mi jardín ¿Y ahora? Sí, ¿no? Está más grande la alberca Sí, pero es como para nada más La alberca está un poquito Sí, lo sé, güey, están las medidas, tarado Dos metros Tres metros En verdad no sé qué clase de persona soy haciéndoles un vlog sin tener pila Estoy intentando ver el instructivo Pero él se quitó la camisa para ser productivo, claro que sí No entendemos Vamos a armarla Armémosla ¿La vamos a armar? Vamos a meter los tubos Vamos a saltar el paso del drenaje Espero no pase nada malo Vamos a saltarnos el paso del drenaje porque ya lo rompí Alberca Sí, ahorita les voy a traer una nueva mejor, aquella, la otra Es... Acá hay más inserción Nuevo ship Nuevo ship Nuevo ship ¡Ay, qué loca! ¡Ay! ¡Fuera poco! ¡Fuera poco! ¡Fuera poco! Ok, entonces Asegúrese de que el tapón de drenaje exterior esté insertado en la tapa de drenaje exterior Ahí hay otro tubo, eh En sí montar la alberca está como fácil Lo que no sabemos es este tubo, este tubo si el drenaje, o sea, es que me dicen como que no es muy clara que digamos Yo correría al ilustrador Y si instalamos los tubos en NU ¿Qué? O sea, lo que dice ahí Instalar los tubos en NU Estos son Por eso los instalamos Los ponemos ya Ah, o sea, es que eso está re fácil ahorita Lo que no va a hacer ¿Puedo hacerlo? Sí Pero tú no tienes que poner para que no se salga el tubo No Mételos de aquí Primero hay que meter el otro Mételos de aquí ¡Wow! ¡Oh Dios mío! ¡Mételos de aquí! ¡Mételos de aquí! ¿Y yo qué pedo nos estamos ilustrando de la caja, Carmen? ¡Mételos de aquí! ¡Mételos de aquí! Gracias, Carmen ¿Sí, no? Sí Sí Entonces ¿Falta esta lonita? ¿Esta lonita qué? ¿Y cómo hace para que salga el vidrio? Ah, hace que salga el vidrio ¡Ay, güey! Falcó ¡Ay, pende! Lo bueno es que están ayudando los pichos Y sabes que también me di cuenta Que el tubo todo el tiempo va por dentro Eso es cuestión de estética No, no hay que meterlo Pero es que Tuvo todo el tiempo y va por dentro Perdón Y nomás somos un poco lentos pero no estamos tan pendejos Ok, entonces es para quitarle el agua Y esa ya es para llenarla Y tiene tapita así No, yo te soy Deja piscar medio izquierdo, piscame el derecho ¿Yo? No sé qué demonios compré esto Como para poner bebidas o así Media hora más tarde La deuda con la sociedad más tarde Otra polémica más tarde Otra polémica más tarde ¿Qué nombre? Que yo soy la mente pensante Sí, claro Yo soy el hombre al parecer No es mi músculo Ese es el idiota Oigan, ya quedó lista la alberca Hola, Edson Sí, claro Pusimos ahí la bocina Trajimos mis luces Mi aro Y ahí estamos Y alcohol No, no Vean cómo está todo Se supone que esa cosa debe de prender Como con lucecitas Pero no encontramos un destornillador Y estoy... ¿Se pueden decidir por quién va a hablar primero antes de subir? Aquí llegó tu tío No se les entendió Ni verga Ni uno de los dos me fuego Aquí, alberca Tranquilo, chavales Que yo caliento la piscina No, hace frío Que uno quedó No Ya estamos adentro de la alberca Pero es neta que es el agua más fría Que... Bueno, no Sí he sentido agua más fría Todo es mental Que el primero pague Les voy a dar un tip Cuando ustedes mojen su teléfono Pueden buscar un audio Que se llama Audio para sacar el agua del teléfono ¿Viste? ¿Viste como la bota? Ahora A mí sí, porque en España no hay de eso No paran de reírse de mi acento Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca he violado No jugué con eso Yo nunca, nunca He tenido una polémica en TikTok ¿Es por polémica? No Yo nunca, nunca He amenazado de muerte a nadie Y la bajé No, no se toque jamás, jamás Yo soy sincero Yo nunca, nunca he ilusionado a alguien Sin querer algo ¿O cómo era? ¿Quién bajó? ¿Quién bajó? ¿Tú? Yo bajé Yo bajé Sí, yo sí bajé Bueno, yo también Pero no a la persona que cree Yo nunca, nunca le he bajado el novio No son novios aún Bueno, sí, sí Sí lo he hecho en el pasado Yo nunca, nunca ¿Y Naim cuándo, güey? Me he metido con un TikToker closetero Yo no sé ¿Es clasetero? Sí ¿Sí? Sí, claro Yo nunca, nunca He sido infiel Bueno No puedo ser infiel Si no he tenido nada O sea, si no fue mi No, no era mi pareja Pero pues Bájale loco O sea, nunca fuimos novios No lo dije No lo dije No lo dije Nunca, nunca he sido infiel con mi novio Dije, no Y luego me besé ¿Y bajé el dedo o no? No sé, no vi Sí, luego En el video se verá Es que ¿Qué hago? Algo normal Algo suave Yo nunca, nunca he escapado de mi país Vosotros lo veis normal Que se metan conmigo Sois uno racista Eso no es racista Eso es xenofobia Yo nunca, nunca Me he metido con alguien Que tenga nombre De objeto Como tipo Una herramienta Un tenedor Una vela O una barba Yo nunca He sido difamado Yo, yo Va por más Ya Yo soy el de los que me lo llevan Nunca, nunca he andado Con más de dos tiktokers O sea, aquí eres el que más quemado Salió pendejón Él lo dice el mío Escuchaste Sí ¿Qué has puesto? ¿Qué has dicho? Pues ya se va a hablar Yo nunca, nunca he andado Con más de dos tiktokers O sea, al mismo tiempo no No No, no he andado No he tenido algo Tienes razón Yo nunca, nunca me he metido Con alguien casado Estaba comprometido Ándale No, pero no lo dijiste casado No, yo sí estaba casado Bueno, o sea, yo no Como he dicho casado Nunca, nunca Ay, no O sea, o casada Tampoco Yo nunca, nunca he tenido Un sugar daddy ¿Qué es un sugar daddy? No, un sugar no Un sugar ¿Qué es un sugar daddy? Yo nunca, nunca me he equivocado En alguna pronunciación Al hablar en inglés ¿Pero por qué os metís conmigo? Me metíos conmigo, güey O sea, es innecesario ¿Qué es un sugar daddy? Ay, si sabes que soy sugar daddy Te lo juro que no sé O sea, cuando un señor mayor de edad Te paga todo Yo nunca he tenido un sugar daddy Pues es que ya pasó eso Y no bajaste luego Gracias Si queréis un sugar daddy Depórtenlo A mí nunca, nunca me han amenazado De deportación Ay, no, güey Malísima, malísima Yo nunca, nunca He trabajado con Dolce & Gabbana Güey Yo nunca, nunca he estado con Renata Cosméticos Yo nunca, nunca he perdido los kids Hay que aclarar No eran los kids choice No, no es tú Nunca, nunca le he cagado En mi discurso de aceptación al premio ¿Quién es esa? Yo nunca, nunca He tenido que hacer un shit falso No Ah, yo sí, una vez hice un shit falso Bueno ¿Con quién? Un Gerardo ¿Pero era falso? Sí, era falso ¿No te gustó, en verdad? No O sea, yo mis chips O sea, me han hecho falsos Pero no porque yo haya querido Nunca, nunca he escapado del coronavirus Basta, eh Ya, ya, ya Ya no lo estáis haciendo ni por el vídeo Lo estáis haciendo para divertiros Bueno, ya Yo te voy a mangonear Adiós Bye ¿Más? ¿Qué, gracias? Ay, bueno Muchas gracias por ver este vídeo Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y todas esas cosas que hacen las personas que hacen YouTube Yo fui Ahora dilo en cristiano Dilo Domelupa Ay Yo Que se sepa de una vez aquí Que quien le dijo domelupa fui yo Nada más Y que se sepa aquí Muchas gracias Yo, yo, yo Muchas gracias Sale Price Y entendiste esa referencia Bye Aquí I I